Yayayay, dedicamos esto para todos mis compas Voy a cantar un corrido a toditos mis amigos En el pueblo de Tlacuachis mataron a Hugo Carrillo en el año 2009 Tal vez ya era su destino Era un 2 de diciembre y a la fiesta se acercaba Los juegos y las carreras, lo que Hugo organizaba para alegrar a su pueblo Y la gente que llegaba A las 10 de la mañana, pues él no se imaginaba Sonaron los R15, también los cuernos cantaban, mataban a Hugo Carrillo Con un balazo en la espalda Ahí corrió toda la gente A ver lo que había pasado Al recibir la noticia De que Hugo habían matado Sus familiares y amigos Ahí fueron a levantarlo Llego que esté de donde quiera También de la capital De Ometepec y de Cuají, de Pinotepa Nacional De Oaxaca y de Asoyú Lo vinieron a velar A Hugo siempre le gustaron las carreras de caballos Él con su hermano Vicente en las jugadas de gallo Pero el día que lo mataron Pero el día que lo mataron Lo agarraron desarmado Mataron a Hugo Carrillo Y también a José Luis Este era de Pinotepa Este era de Pinotepa Del sonido tico mix Y también a su chalán Ahí le tocó morir Fueron los clavos del norte Los que en su muerte tocaron Hasta llevarlo al panteón A donde lo sepultaron Con corridos muy pesados Los que a Hugo le gustaron Señores yo ya me voy De Clacuachis me decía